Hoy estamos con Catalina, estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás? Muy bien, Colomba. Gracias por invitarme. Bueno, queríamos preguntarte cómo fue que te enteraste de la universidad. Me enteré de San Andrés gracias a una profesora de secundario. Estábamos en clase hablando sobre lo que queríamos estudiar cuando nos egresemos y bueno, yo conté que me interesaba la programación y todo lo que tenía que ver con la tecnología y cuando finaliza la clase la profesora se me acerca y me cuenta que su hija está estudiando Ingeniería en Inteligencia Artificial en UDESA. Me cuenta sobre el programa de becas, sobre la universidad, sobre la experiencia y a mí me llamó muchísimo la atención así que decidí instalar por mi cuenta y cada cosa que encontraba me fascinaba todavía más. ¿Y qué oportunidades crees que te dio en cuanto a tu carrera esta beca? Esta beca me permite estudiar una carrera que realmente me apasiona, además que me permite estar en esta universidad y aprovechar todos los recursos que yo ofrece. Tenemos seminarios, charlas, actividades extracurriculares, clubes, deportes. La verdad que hay mucho que hacer y mucho que elegir así que eso hace que la experiencia sea realmente enriquecedora para mí. ¿Y consideras que te has tenido que enfrentar algún desafío en tu experiencia en la universidad? En este momento se me ocurren dos. En primer lugar yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires así que tuve que mudarme y este cambio de dejar toda tu vida atrás para iniciar una nueva fue bastante dificultoso. Otro que se me ocurre fue adaptarme al ritmo universitario de estudio. Por suerte tenemos unos profesores con una amplia experiencia tanto en lo profesional como en lo pedagógico. Ellos tienen una gran amplitud horaria en la que pueden responderte consultas y además la universidad tiene un departamento de orientación al alumno que ofrecen programas de acompañamiento de mentoría en cualquier momento que vos lo necesites. Y me dijiste que sos del interior ¿tuviste la oportunidad de estar en Dormis? Sí, por suerte sí. Fue una de las cosas más lindas que me pasaron. Tuve la oportunidad de encontrarme con un montón de chicos que están en la misma situación que yo. También del interior, también iniciando la universidad y bueno la verdad que pude formar un grupo de amigos muy lindo en la que nos apoyamos y nos acompañamos mutuamente. Y una vez que te gradúes ya sabes a qué te querés dedicar, qué camino querés seguir. Algo distintivo de esta carrera es que tiene infinitas posibilidades laborales. A mí lo que más me gusta es el área de desarrollo e investigación y la de poder emprender en un futuro. Y esto es algo que me gusta muchísimo de esta universidad que te da las herramientas para poder conocerte y para poder saber a lo que realmente te querés dedicar en un futuro. ¿Qué le dirías a los chicos que se van a postular a las becas? Mi consejo es que lo intenten, que se animen. Por ahí el miedo puede ser un poco paralizante al principio pero una vez que lo afrontan y lo consiguen una beca tiene la posibilidad de cambiarle su vida así como lo hizo con la mía. Esto fue todo por hoy. Gracias Catalina por compartirnos tu historia. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por dejarme compartirla y también me gustaría agradecer a todas las personas que hacen posible este programa de becas. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima para seguir compartiendo nuevas historias.